Los trabajadores tenemos que adaptarnos, tenemos que evolucionar. El problema es que no todos los trabajadores evolucionamos y nos adaptamos de la misma forma. Es decir, son problemas cotidianos que se metieron en el trabajo o el trabajo se vino a meter a la casa y entonces esto está generando patologías. Yo creo que violencia familiar, vamos a ver que uno de los grandes resultados de esta pandemia es que va a haber mucha violencia, está habiendo mucha violencia por cuestiones obvias.